La primera lectura del día de hoy está tomada del capítulo 23 del profeta Jeremías. Recordemos que Jeremías vivió en el siglo VI a.C., tal vez uno de los siglos más oscuros, más duros, más tristes de lo que cuenta el Antiguo Testamento, porque el siglo VI a.C. fue el siglo del destierro, fue aquella época absolutamente triste en la cual los caldeos, el imperio de los caldeos, asedia a Judá, se apodera de los tesoros del templo, profana el sacrificio y se lleva cautivos a los judíos hacia Babilonia. En medio de esa oscuridad hay un profeta que se llama Jeremías. Y este Jeremías no solamente ve venir la tragedia, sino que tiene la durísima misión de contarle al pueblo que todo ese dolor tiene un significado. El papel del profeta es especialmente duro porque no solamente tiene que padecer el castigo, sino convencer a sus compatriotas de que ese castigo tiene una razón de ser por las faltas que se han cometido y sobre todo tiene una razón de ser por el bien que Dios va a sacar. Por eso podemos esperar del profeta Jeremías que no solamente nos cuente cosas tristes, sino que también encienda una luz de esperanza. Como dice el prefacio de la plegaria eucarística cuarta en la Santa Misa, Dios fue educando a su pueblo a través de los profetas y los fue educando en la esperanza. Esto se cumple también en el profeta que tuvo que atravesar esa crisis, repito, tal vez la peor del Antiguo Testamento. Jeremías, en medio de toda esa devastación moral, en medio de toda esa dificultad, tiene palabras de esperanza. Vendrá un día, asegura Jeremías, vendrá un día en que Dios va a sacar un vástago legítimo de la descendencia de David. Es una cosa que parece imposible, porque el rey de aquella época, el que fue llevado al destierro, tuvo que soportar que sus hijos fueran asesinados delante de sus ojos y después le sacaron los mismos ojos. Entonces, ¿cómo anunciar esperanza en medio de esa noche tan espesa, tan depresiva, tan devastadora? Pero Jeremías tiene palabras para decir, habrá un vástago legítimo. Y tiene palabras para asegurar que ese descendiente, descendiente de David, va a realizar la voluntad de Dios. En él se va a renovar la alianza. No sólo eso, tiene palabras para decir que a través de ese descendiente de David, Dios va a hacer justicia. Es decir, Dios va a reconstruir el tejido de la sociedad humana y va a enderezar el curso de la historia. Y no sólo eso, lo que va a hacer Dios, va a ser tan maravilloso que va a dejar pequeño, va a opacar lo que fue el éxodo. Y tú sabes de qué tamaño es la obra que Dios hizo en el éxodo. Pues Jeremías dice, lo que Dios va a hacer ahora, va a opacar con su grandeza y con su belleza, va a opacar lo que sucedió en el éxodo. Es impresionante realmente lo que puede el Espíritu de Dios en un hombre como estos. Y es impresionante para nosotros reconocer que toda esa promesa tiene su cumplimiento en Jesús. Jesucristo, Él es el vástago legítimo. Jesucristo, Él es aquel en quien se endereza y reconstruye la historia humana. Jesucristo, en su pascua, es aquel que opaca toda la obra del éxodo por un éxodo mejor, en el cual ya no se vence simplemente al faraón, sino se vence al demonio, y no se sale simplemente de Egipto, sino se sale del pecado. que esa sea la gloria de Cristo en este Adviento y en esta Navidad.